Música Vamos a mover el bote, vamos a mover el bote, vamos a mover el bote. Vamos a mover el bote, vamos a mover el bote. Vamos a mover el bote, vamos a mover el bote. 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 Vamos a comprar una bala. Vamos a mover el bote. Bueno aquí estamos ya saliendo de la montaña, bueno todavía no hemos salido, después de una gran hazaña. La pesca más o menos, pero vamos, pura vida. ¡Gracias por ver el video!